Les voy a hablar sobre el tratamiento para la ambliopía y lo titulé La Saga. ¿Por qué La Saga? Acuérdense que La Saga es la continuación de partes de una historia que muchas veces hacen películas de eso y en donde cada parte no tiene un final sino una continuación. Así está el tratamiento de la ambliopía ya lleva más o menos, vamos en el estudio 20 del AIDS. Ahorita les muestro que es el AIDS y todavía no termina, todavía falta más estudios para llegar a un tratamiento perfecto. Los oftalmopediatras estamos ya adaptados a estas siglas porque en los estudios siempre salen pero para los que no sepan el Pedic, Pediatric Eye Disease Investigator Group, es un grupo de una red colaborativa dedicada a facilitar investigaciones clínicas multicéntricas en ambliopía, estrabismo y otros desórdenes que afectan los niños. Estos son más de 100 sitios y de 320 oftalmólogos y optómetras que están en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Ellos hacen investigación basada en la evidencia, entonces nosotros nos guiamos mucho por estos estudios. Y el estudio que ellos tienen para ambliopía es el del AIDS, que ya van en el estudio 20. La ambliopía es definida como la reducción unilateral o bilateral de la agudeza visual mejor corregida, que no se atribuye en su totalidad a anomalías estructurales del ojo o de la agudeza visual posterior. El Pedic hace otra, dice que la ambliopía es la mejor, cuando la mejor agudeza visual corregida en uno de los dos ojos está entre 20-40 y 20-400 o dice que cuando hay tres o más líneas de diferencia entre los dos ojos. Hay estudios que hablan solamente de dos líneas de diferencia entre los dos ojos, pero ellos hablan hasta de tres líneas de diferencia entre los dos ojos. Hay que recordar que la ambliopía es la principal causa de baja visión, de baja agudeza visual en los niños, entonces es un asunto muy importante y ya el Ministerio de Salud, para que se lo lean en la web, sacó la guía práctica para ambliopía en menores de 18 años. Hay que recordar que la ambliopía no sólo es una disminución de agudeza visual en uno o los dos ojos, también trae alteraciones del contraste, de sensibilidad al contraste, también trae alteraciones de acomodación y déficit en los procesos, en muchos procesos de aprendizaje como la lectoescritura. La prevalencia es más o menos de 2 a 4 por ciento, hablan de un 3.5 por ciento. En Bogotá se hizo un estudio en el 2000 en niños entre 3 y 8 años y dijeron que la prevalencia era el 2.68. La etiología se puede dividir así, la que es por defectos refractivos es la metrópica o isometrópica y la anisometrópica. La otra causa muy frecuente es el estrabismo y otra causa que no es tan frecuente es la privación del estímulo, que se da por catarata, tosis, hemorragia vítrea, cualquier cosa que me opaque el eje visual. Y hay otra que es atrogénica que la podemos producir nosotros mismos los oftalmólogos al ocluir un niño por una úlcera o alguna otra causa y lo dejamos mucho tiempo y puede llegar a ambliope después cuando lo vamos a revisar. Hay que aclarar aquí en los defectos refractivos que es muy importante para todos, el solo hecho de corregir el defecto refractivo puede mejorar una ambliopía. Entonces es muy importante hacer una buena refracción y mandarle las gafitas al niño porque ese solo hecho se evita el parche y se evita muchas otras cosas. La ambliopía refractiva cuando es ametrópica es en los dos ojos, se dice que generalmente es cuando el astigmatismo es mayor de 2.5, cuando la hipermetropía es mayor de 5 o la miopía mayor de 8. Y la anisometrópica es cuando la diferencia entre los dos ojos es el astigmatismo de 1.5, la hipermetropía de más 1 y la miopía de menos 3. Las manifestaciones clínicas no sólo entonces como había dicho es la disminución de la huevesa visual, unio bilateral, sino que también se altera la estereopsis, la sensibilidad al contraste, la convergencia y la acomodación. Los niños se quejan de astenopia y cefalea y puede haber defectos en lectoescritura y en la motricidad fina. En la lectoescritura se notan a los niños, inclusive los adultos que han sufrido de ambliopía leen más despacio. En la motricidad fina fallan en muchas tareas de motricidad fina, pues eso se ha visto en que no consiguen a veces trabajos que lo requieren, son rechazados. La ambliopía, la clasificación del PEDIC, la clasificó en leve moderada, que es una visión de 2040-2080 y la severa es de 20100-20400. Un poquito de la historia, es el primero que habló de ambliopía antes de Cristo, antes de los 480 años antes de Cristo fue Hipócrates. Él ya comentaba que había veces que los ojos aparentemente sanos y no tenían, no desarrollaban la visión completamente. Él en ese entonces también dijo que la presbicia también la comentaba como ambliopía y él también hablaba del estrabismo y decía que todos estos problemas de los ojos se podían tratar con vinagre, aceite, agua, vino y miel y una dieta en cebolla y vegetales frescos y que no comiera nadie lentejas, que porque era malo para los ojos. También habló que en el estrabismo había pues un ojo sano y el ojo que se extraviaba era el ambliopía. Estos dos personajes, Paulus y George, hicieron este tratamiento que ustedes ven ahí, de las máscaras para el estrabismo. Ellos cuando era una endotropia, ponían esa máscara con dos huequitos separados para obligar al paciente a mirar hacia afuera. La primera y la segunda y la tercera es cuando una exotropia, ponían esa máscara y un hueco en la mitad, dos huequitos más juntos para que obligara al paciente a mirar hacia adentro, que así mejoraba el estrabismo decían ellos. Aquí hay otros, perdón, aquí hay otros que hicieron historia pues en el que por primera vez hizo el cobertés, que fue Charles Sainz, fue el que primero habló de parche para el tratamiento del estrabismo de la ambliopía y decía que el estrabismo era causado por una mala visión del ojo, de uno de los dos ojos. John Taylor fue el primero que hizo una cirugía de estrabismo, él lo que hacía era cortar un nervio, decía él, abría la conjunción y cortaba un nervio del músculo. Entonces él tapaba un ojo y decía que miraran cómo el otro ojo se enderezaba, el estrábico, y tapaba el estrábico y decían que mirara cómo el otro seguía derecho. Entonces en esa época pues no le creyeron mucho, decían que era pues farsante porque los pacientes seguían con estrabismo. Ahí está él practicando también cirugías de catarata con la cuchara sin anestesia, empujando la catarata con una cuchara, empujándola hacia atrás. Como anécdota, él dejó ciego a Händel y a Bach, a los grandes músicos, ya cuando eran en la posteridad de su vida pues, pero los dejó ciegos por una complicación de cirugía de catarata. El primero que habló ya de cirugía muscular como tal, que si movió el músculo, fue Féder y Luis Strohmeyer, eso fue el primero que habló de eso. Lo importante destacar de esta filmina que está como muy densa es Helmos, que fue el primero, el que creó el oftalmoscopio. Cuando se creó el oftalmoscopio ya se dio un viraje a la ambliopía porque ya se vio el fondo de ojos, se vio la retina y decía, son ojos que están sanos y no ven bien, qué pasa, entonces ahí fue cuando se dio el nombre de ambliopía a ojos que no tienen déficit orgánico. Y hay otros muchos, aquí quiero destacar a Claude Ward, de las luces de Ward, de la fusión, que fue el primero que habló de atropina para el tratamiento de la ambliopía, fue el primero que habló de la atropina. Aquí, para destacar, Van Gerter, que fue el que creó los filtros que actualmente, aquí no se usan mucho porque no se consiguen, pero en Estados Unidos sí, que son filtros con diferentes densidades para la gafa, que se coloca en el ojo sano para que el otro ojo trabaje. Son niños que no se dejan parchar y se les puede colocar estos filtros y de acuerdo al tipo de ambliopía, se colocan de diferentes densidades y dejan ver lo que uno está viendo pero no lo dejan ver totalmente transparente, entonces trabaja más el ojo ambliope. En cuanto a la levodopa, hubo muchos estudios porque se decía que la dopamina jugaba un rol importante en la función retinal y en el proceso de la visión central y estos pacientes que tomaban levadopas mejoraban rápidamente una o dos líneas, el ojo ambliope, pero se vio que cuando se suspendía la levadopa inmediatamente regresaban, entonces en este momento no se usa la levadopa, no la usan mucho en los que la utilizaron. Lo que ahora se usa mucho es para parques y una distonía en niños. El pleóptico, eso lo utilizaron mucho más que todo los ortoptistas y los optómetras, que en esa época se decía, bueno, entonces qué hacemos con los que tienen ambliopía y tienen fijación excéntrica, no tienen fijación foveal sino excéntrica, es más difícil todo esto que hemos dicho para el tratamiento de ambliopía. Entonces ellos inventaron un aparato que se llama el visoscopio, que era para mirar si el paciente tenía fijación excéntrica o si tenía fijación central, ahora nosotros lo podemos reemplazar por el oftalmoscopio que tiene una estrellita, le decimos al paciente que mire la luz, si esa estrellita cae en la fovea tiene fijación central y si cae por fuera tiene fijación excéntrica. Entonces a esos pacientes se les trabajaba distinto, se inventó este otro aparato que se llama el eutiscopio, que era un aparato que tenía unos rayos periféricos para enseguecer la retina periférica y en el centro la fovea la protegía con una sombra, entonces eso se formaba una posimagen que la fovea, como no se enseguecía con ese flash, era la que la tomaba y de esa forma trabajaban para que el ojo cambiara de fijación excéntrica a fijación central, pero esto también se dejó porque no hubo evidencia científica de que mejorara ni la fijación excéntrica ni la ambliopía. Viene después el filtro rojo que también lo utilizaron mucho los ortooptistas, que era colocar en una gafa, tapar el ojo bueno y el ambliope se le colocaba un filtro rojo en el lente y se decía que ese filtro rojo, esa longitud de onda roja la captaban los conos, entonces si él tenía fijación excéntrica se volvía central por el hecho de que los conos ya estaban mirando la imagen que era roja, que era con esos visos rojos, pero tampoco hubo evidencia científica. Lo otro que es la penalización que puede ser farmacológica con natropinal 1 que todavía se usa y la óptica que puede ser colocando un lente para causarle que vea borroso o quitándole lente si es hipermétrope, el leño de hipermétrope es en el ojo bueno para que trabaje más el ojo ambliope. Esta la describió, la han descrito varios, el primero fue Burro, pero Burro en 1968 también la utilizó y aquí les puse esto porque eso se utilizaba desde los tiempos de Cleopatra, 60 años antes de Cristo, las mujeres que eran de ojos claros la utilizaban como velladona, se la echaban en los ojos para que les dilatara la pupila y verse más bonitas el contraste negro con la pintura negra que se hacía alrededor de los ojos, ya la utilizaban para fines cosméticos. La tropina actualmente se sigue utilizando para niños que no toleran el parche o que lo rechazan, se sigue utilizando también en el listán musulatente que sabemos que se empeora con el parche o con los niños que tienen resistencia al parche. Recordar que la tropina puede producir intoxicación aunque destilada en el ojo pues es raro porque generalmente se aplica y se hace una presión sobre el punto lagrimal, pero puede producir emborronamiento, rubor facial, puede producir alucinaciones, confusión, sequedad de boca y muchas más cosas. Estos son los lentes Amblis que ahora también están muy de moda, aquí un laboratorio los está distribuyendo, que son lentes electrónicos y temporizados que pueden borrar la imagen o emborronar, emborronar la imagen de un lado o del otro y se puede programar por horas. Aquí ya lo están distribuyendo pero son costosos, creo que 450 dólares valen algo más. Lo que es importante es que la ambliopía, es que entiendan, no es un problema monocular, es un problema binocular. Entonces se puede decir que la tropina y los filtros de Van Gerter técnicamente trabajan los dos ojos porque pues no les está excluyendo el otro, pero nunca se llegó a tener evidencia de que ellos estimularan el cerebro para integrar la imagen en una sola percepción. Entonces eso llevó a que los investigadores dijeran que hay de nuevo en las terapias contra ambliopía que me pueda generar esto de la visión binocular, que se puedan trabajar los dos ojos a la vez y mejorar en la estereopsis. Está entonces el tratamiento dicóptico, que es lo que ahora está en boga y están estudiando. Se trata de un tratamiento binocular interactivo con realidad virtual, se juegan con videogames y con juegos de computador y con iPad y se presentan a cada ojo una imagen diferente y el niño para poder lograr tener algo en el, para poder lograr tener puntos tiene que ver las dos imágenes o sea para poder jugar lo que le están mostrando. Inicialmente se hizo en adultos y era un aparato muy engorroso porque el adulto tenía que estar quieto con estos lentes que hay aquí para poder ver las imágenes y estas son las imágenes, se mostraban una diferente para cada ojo y él las tenía que juntar o ya fueran en movimiento o ya fueran quietas, pero después se hizo más en movimiento. Ya después se integraron para los niños unos videojuegos más amables, como está ahorita el muestro del Tetris. Este videojuego fue el primero que se llama el Pac-Man, que es capturando las moneditas, también se hizo con tratamiento dicóptico. Entonces la persona tiene que superponer las dos imágenes y se vio que los que trabajan con este tratamiento mejoran hasta dos líneas en su ojo ambliope. El video, te tengo un videojuego del Tetris, el Tetris es un programa que están vendiendo en internet, en la app, en Apple lo está vendiendo, quiero que lo miren, dura dos minuticos, no suena, no importa, no está bien. Trata de unas gafas que son azules, un azul y el otro rojo, y tiene que tener un smartphone, ahí dice que usted mismo puede crear sus gafas, pero pues no sé qué tanto, eso en el 2014 salió. Hoy lo busqué y está a 30 dólares y se ve algo como esto más o menos de dos colores. Entonces la gafa, uno le cuadra la intensidad del color a cada gafa, a cada lente, perdón, y uno verá los bloques cayendo y para poder ver dónde lo ajusta, tiene que utilizar los dos ojos. Entonces hay una cosa que dice ajuste de color, uno le va a ajustar el color rojo y después le ajusta el color azul. Tapándose este ojo ajusta el color rojo, ahí dicen cómo ajustarlo. Es una forma muy masificada de hacerlo porque eso pues tiene muchas más cosas, los investigadores le hicieron con muchas más cosas. Elegir el color magenta, después el azul elige el siam. Ahora ajusta el ojo derecho, elige el color siam. Eso es para tener el contraste preciso para el trabajo, pues no se puede decir cualquier azul, cualquier rojo. Y finalmente van a ver la figura como lo van a mostrar ahí, con los dos ojos. Y ya puede empezar a jugar, pero para empezar a jugar tiene que tener, tiene que juntar las dos imágenes para saber dónde van a caer los bloques. El juego completo. Si juegas una hora al día podrás ver mejor, significa que ya bueno. Entonces de esto se hizo ya muchos estudios, el PEDIC los hizo, y ahorita les muestro que finalmente no se pudieron sacar conclusiones porque no hay tanta mejoría como se esperaba, y en algunos estudios decían que inclusive la estereopsis no mejoraba tanto. ¿Cómo me salgo, Santiago? Inclusive la estereopsis no mejoraba tanto como se esperaba. Inclusive hay estudios que dicen que es muy parecido a parchar un ojo al parche. Dicen que los tratamientos dicópticos combinados con tareas de aprendizaje perceptual, que son juegos simples para que la persona con el ojo ampliope pueda mejorar toda la parte de la binocularidad. Se pueden combinar y se logran mejores resultados. Sin embargo, cuando el niño está con estas tareas intensas de esos videogames, que pensaron que iba a ser muy bueno para ellos porque era algo que ellos manejaban, se aburrían y hasta el 40% abandonaban los videojuegos. Entonces es algo que también no está terminado pues como de inventar. Eso lo sacó el Dr. Hunter en el 2015, haciendo una alusión a que si era mejor el parche o el iPad. Entonces él decía iPad o iPad. Él concluyó, esto lo sacó en el journal de iPods del 2015, y la conclusión, esos trabajos los hizo Birch en el 2015 y en el 2016, de los videojuegos, las gafas, y te necesitaban las gafas rojo y verde. Había una significancia estadística en la mejoría de la hueza visual en el ojo ampliope. Algunos mejoraban hasta con solamente cuatro horas semanales de hacer el ejercicio y unos pocos llegaron al 2020, pero muchos no mejoraron de la estereopsis. Y según si uno estudió comparativo con el parche y se vio que no había mucha diferencia. O sea, está en proceso pero no está terminado de inventar. Por eso no se ha podido masificar este producto. Hay nuevas terapias para la ampliopía, como son el aprendizaje perceptivo, que fue el que les mostré ahorita, que es colocar el niño, taparle un ojo y colocarlo con el otro, hacer juegos interactivos, que pueden mejorar la sensibilidad visual de las personas. Y hay otras terapias que son unos electrodos transcraniales, que pueden ser unos magnetos o pueden ser que estimulan la corteza occipital o también pueden ser una corriente continua. Estos se han visto que mejoran hasta una o dos líneas el ojo ampliope. Lo que pasa es que todavía apenas están en proceso también y todavía no se ha hecho evidencia científica sobre esto. Se dice que si se hace una mezcla entre el entrenamiento perceptivo, el dicóptico, la estimulación magnética y la estimulación magnética y la corriente continua, se podrán lograr mejores resultados con esta combinación. Les voy a hacer un resumen de un minutico de los 20 trabajos que tiene el AIDS. El AIDS es el estudio para la ampliopía. Ellos dicen, lo primero, con la sola corrección mejoran el 27% de los niños. Entonces, lo primero es hacer una buena refracción. Yo le he comentado ahorita a Héctor que a mí me han llegado niños que supuestamente tienen ambliopía y me lo remiten para seguir el tratamiento y les miro la corrección. A veces son niños que colaboran, niños pequeños, pero colaboran, 4 o 5 añitos. Les hago un subjetivo, que es difícil, pero se los hago, y con solo mover el eje del astigmatismo llegan al 20-20 y se habían ganado un parche un poco de días, de meses. Entonces, lo primero, una buena refracción, hasta donde se pueda hacer un subjetivo, si no se puede entonces colocarle la gafa que da el objetivo, pero eso es muy importante. Lo otro es en ambliopías leves a moderadas, solamente dos horas de parche al día. Ese trabajo concluyó que era lo mismo, daba lo mismo dos horas que todo el día o que seis horas. O sea que lo que se recomienda es dos horas al día en ambliopía leve a moderada. Y la oclusión severa, que son los de 20-100 a 20-400, se recomienda seis horas al día. Ese fue su trabajo que se hizo, que era lo mismo seis horas al día que todo el día. Entonces, ya uno no ocluye al niño todo el día. Entonces, dos horas o seis horas. La tropina al 1% se puede colocar como tratamiento primario en los niños que no colaboran con el parche o en el NISTACMU latente, en todos estos casos. Complementario, de quien lo coloca en niños de 5 a 12 años, lo coloca con el parche. O secundario, cuando ya el parche ha fallado. Y el trabajo dice que es lo mismo, dos veces por semana, que puede ser fin de semana o cualquier, que toda la semana. Entonces, solo se coloca una gotica dos veces por semana. Eso también se concluye en uno de los trabajos. Y dice que los filtros de Van Gerter, en Estados Unidos que se usan, también puede ser un tratamiento complementario. De 7 a 12 años, ellos vieron que sí se mejoraba también la ambliopía y se tenía que utilizar la tropina y el parche. Y decían que cuando había ambliopía residual, luego de 12 semanas de utilizar el parche, dos horas se podía aumentar a seis horas por otras diez semanas más. No suspender bruscamente la oclusión. Esto me lo preguntó una compañera antier. Ya el niño estaba en 2020, entonces le paro la oclusión. No, porque hasta el 30% pueden regresar. Hay que hacerle un tapering, hay que irlo disminuyendo de a poco, de a poco, un destete, es lo que llaman el destete. El parche se vio que era bueno haciendo tanto trabajo de visión cercana como lejana en el ojo ambliope. No se comprobó que si eran mejor los de visión cercana, que si eran mejor los de visión lejana. No hay diferencia. Conclusiones. La ambliopía es un anomalio de carácter binocular y de causa cerebral. Entonces ya no digamos que la ambliopía es solo de causa visual. El parche sigue siendo el gol estándar del tratamiento de ambliopía. La tropina o los filtros de Van Gerter pueden ser una alternativa. Y el tratamiento dicóptico mejora la gobeza visual del ojo ambliope casi tanto como el parche, pero aún no está completamente listo. Las terapias de estimulación cerebral magnética y concorriente son promisorias. Muchas gracias. 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 Gracias.